Ok, vamos a ir entonces iniciando el webinar del día de hoy, cuya temática está a cargo del profesional Don Rubén Vega. Don Rubén, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias, es un verdadero placer para el Colegio de Ciencias Económicas tener hoy la presencia de Don Rubén Vega entre nosotros, un profesional de primera línea, con un tema que realmente se las trae para la situación que estamos viviendo, los objetivos y resultados claves en épocas de incertidumbre. Es un título que realmente es muy relevante. De hecho, estamos viviendo tiempos de incertidumbre donde las personas y las organizaciones precisamente requieren de nuevas formas de gestionar sus planes y sus proyectos de crecimiento. Muchas organizaciones han adoptado la metodología de objetivos y resultados claves, OKRs en inglés, con el fin de ayudar a líderes y colaboradores a generar enfoque, espacios para desarrollar colaboración y flexibilidad, y de esta manera gestionar las metas, los cambios del entorno, que hoy en día son cambios bastante disruptivos, ¿verdad? Entonces, pasemos a conocer quién es Don Rubén Vega. Pasamos la otra diapositiva, Don Rubén. Muy bien. Ahí tenemos a Don Rubén Vega Rodríguez, ingeniero industrial, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en mercadeo. También es gestor de innovación en la UTN, en Costa Rica, y en Leipzig, Alemania. Director de Wake Up Brain Academy, en Costa Rica, y es un Screw Master Certified. Es un director pura estrategia, con más de 25 años de experiencia en consultoría y formación en diseño y gestión de organizaciones. De hecho, algunas de las empresas que ha ayudado a crecer son Grupo Nación, Publicities Group, Procter & Gamble, Amanco, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, DOL, entre otras. Entonces, tenemos un profesional de primera línea. Ahí tenemos su dirección de correo electrónico y su número de celular, por si alguno de los asistentes luego desea contactarlo, por alguna duda o algo que haya quedado de la temática que vamos a desarrollar hoy. Algunas reglas que ya los que han estado asistiendo a varios webinars son, uno, vamos a mantener el micrófono apagado. Bueno, don Rubén va a tener 45 minutos para exponer la temática que trae hoy. No vamos a interrumpirlo. Vamos, si tienen alguna pregunta que hacer para que no se les olviden, la pueden dejar plasmada en el chat. Y yo al final procederé a ir leyéndolas en orden conforme algunos han hecho ese tipo de consulta. También se deja abierto para que si alguien alza la manita en la sección de consultas, le podemos dar la palabra sin ningún problema. Así que no se hable más del asunto. Le damos la palabra a don Rubén Vega. Adelante, don Rubén. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de salud, de que toda su familia esté muy bien. Y vamos a la temática de hoy. Esta temática me apasiona. Llevo muchos años trabajando en ella, estudiando de ella. Y realmente es una preocupación no solo gerencial, sino una preocupación personal de cómo crecemos, ¿verdad? De cómo gestionamos nuestros planes, nuestros objetivos y cómo medimos que se lleven a cabo. Que muchas veces es lo más difícil. Así que hoy espero que aprendamos mucho. Yo aprendí mucho de ustedes, de que ustedes aprendan esta temática. Si ya la conocen, pues refuercen. Pero la idea es que hoy aprendamos mucho. Ustedes ya me conocieron. Ahora yo quiero conocerlos, ¿verdad? Le voy a hacer un par de preguntas y lo que le voy a pedir es que sean lo más sinceros posible, por favor. Esas dos preguntas es, la primera, ¿cuál es su generación? ¿Cuándo nacieron? Y en qué campo profesional de estudios se desempeñan. Para acá vamos a trabajar esta herramienta. Lo que les voy a pedir es, por favor, que ustedes ingresen a menti.com. Esta es una herramienta que estamos usando nosotros en los... Voy a compartir la herramienta. Que estamos usando en nuestros webinars. Y es muy interactiva. Si no la conocen, pueden usarla. Es muy sencilla. Y eso ayuda a, pues, hacer una interacción con el público en este momento. Conocerlos a ustedes. Porque eso también nos va a ayudar mucho a dirigir algunos motivos, algunos contenidos del webinar. Entonces, ustedes entran aquí. Y aquí ya están votando. A menti.com. Ingresan este código que está acá. Y vamos ingresando. Ya yo ingresé el mío que yo estoy por aquí. ¿Verdad? Quiero saber ustedes cómo están. Entonces, ingresamos a menti.com. Y este código. Listo. ¿Ya todos votaron? ¿Sí? ¿Estamos ahí igualados? Estamos 50-50. No tenemos ningún... Ah, bueno, ya. Aquí hay una consulta. En proceso. Dice María José. Muy bien. Gracias. Bien. Estamos con dos generaciones. X y Y. No tenemos... Centene. No tenemos generación Z. Bien. Esto nos va a ayudar mucho porque así como podemos hacer el recorrido sobre diferentes épocas que hemos tenido, así son diferentes épocas de cómo gestionamos estrategias, objetivos. ¿Verdad? ¿Cómo lideramos también? Listo. Creo que aquí ya estamos. Ya estamos todos. все. Vamos. Gracias. Bien, ahí, en esta segunda, vamos a ver las áreas que ustedes trabajan. Listo, aquí ya nos dicen que ya está listo, excelente. Ven qué herramienta, es fantástica esta herramienta, a mí me encanta. Y en estos, por aquí hay otra, ok, parece que ya estamos aquí. Gestión de talento, administración, finanzas. Ajá. Estrategia de innovación, en consultoría. Bien. Qué bueno, entonces, ya los conozco, ya nos conocemos, me conocen a mí y los conozco a ustedes. Gestión de talento está ahí ya, ya llegando en estos webinars, ha habido mucha gente de gestión de talento. Bien, bueno. Aquí finalizamos con la herramienta y gusto, así que eso nos ayuda también a conocer nuestra audiencia. Vamos a seguir acá. Ok. Bien, les cuento rápidamente, y aquí vamos a hacer otra herramienta, les cuento los objetivos que tenemos hoy. ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, aquí vamos, voy, quiero enseñarles esta herramienta que es donde tengo los objetivos. Y esta herramienta se llama Trello, la ubican en Trello.com, y es una herramienta, es una herramienta basada en una metodología ágil que se llama Canva. Esto es lo que nos ayuda es a trabajar proyectos colaborativos con gran transparencia como son, es la función de las metodologías ágiles. Y aquí están los objetivos de hoy. El primer objetivo es conocer a la audiencia. Entonces, estas herramientas lo que me permiten es caminar, y si yo tengo objetivos para desarrollar, en estas columnas voy caminando y digo, ya tengo este objetivo listo. Ahora, uno puede abrir aquí y decir, bueno, ya hice mi primer ejercicio de mente, y mi segundo ejercicio, y listo. Así que voy caminando. ¿Ven cómo cuando hacemos un proyecto podemos dar transparencia? Mi segundo objetivo es compartir con ustedes estas dos herramientas. Esto la tengo un proceso porque estamos viendo Trello. El tercer objetivo va a ser presentar los años dorados y años buka. El cuarto, presentar el concepto de OKRs, que vimos que son objetivos y resultados claves. El quinto, explicar el proceso de crecimiento que tenemos nosotros con OKRs. Y el sexto es realizar un ejercicio personal de OKRs. Así que, por favor, pongan mucha atención porque al final ustedes van a trabajar diseñando, creando un OKR para ustedes, para crecimiento personal. Entonces, esta es la herramienta. Aquí, como ya terminé con Trello, aquí lo marco, que vean cómo uno marca las tareas, y ya tengo este objetivo listo. Así que me voy de aquí. Ya vieron Trello. Trello es una gran herramienta, muy colaborativa, muy fácil de usar para trabajar proyectos colaborativos. Dejo de presentar y nos vamos para la presentación. Listo. Bueno, excelente. Arrancamos con tema. Esta ilustración me encanta. Cuando la vi, dije yo, bueno, esta va a ser la ilustración con la que voy a estructurar este webinar. ¿Por qué? Porque vemos aquí dos épocas. Dos épocas. La primera yo la llamé los años dorados, y la segunda la llamé los años buka. Tal vez ustedes han visto esta ilustración, o la pueden ver en internet, en otro lugar, con otros nombres, pero yo le llamé así. Años dorados y años buka. Y estas dos épocas cambian, si ustedes ven aquí, al extremo izquierdo, cambian por el nivel de incertidumbre. Entre más incertidumbre, vamos al año buka, y antes que había un poquito menos incertidumbre, a los años dorados. Entonces, arranquemos, y les cuento qué eran los años dorados. Los años dorados a mí me recuerdan gran trabajo, gran parte de mi experiencia que tuve en Grupo Nación. Y en Grupo Nación, cuando hacíamos los procesos de plan, los procesos de crecimiento organizacional, eso es lo que me recuerda. Me recuerda que hacíamos las famosas sesiones de plan estratégico a cinco años, y lo que llega a mi mente era la junta directiva, el comité ejecutivo. Muchas veces hacíamos una invitación a algún gurú, a alguna persona, un experto en el país que nos dijera que iba a pasar en los próximos años. Y ahí establecíamos nosotros la misión, la visión, los objetivos, esos proyectos estratégicos que queríamos, ¿verdad? A cinco años, y luego a mí me tocaba plasmar todo eso en un mapa estratégico con objetivos e indicadores y llevarlos a un cuadro de mando integral, o el famoso, lo que llamamos el balance scorecard. Y esa gran estructura de objetivos e indicadores, lo que hacíamos era bajarlos a unas 20 unidades dentro de unidad de negocio, unidad de servicio, bajarlos para que todas las unidades trabajaran guiados por ellos, y que lográramos que hayamos pensado en ese plan estratégico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasaba en esos años dorados? Esos años dorados en que caminábamos un poquito más en línea recta. Si ustedes ven acá, a mí me gusta mucho la bicicleta, y uno caminaba más... Y uno caminaba más en línea recta. Pensamos que caminábamos por acá sin mucha cuesta, y llegábamos a una meta. Ahora, les cuento, una vez encontré este libro, un estudio de libro que se llama Reinventar las Organizaciones, de Freire y la Lux. Si pueden conseguirlo, en Amazon sí está, yo creo que en Internacional no. Es un gran estudio, un gran libro. ¿Verdad? Y de ahí tomo esta reflexión sobre los años dorados. Se dice que los años dorados, y así lo entendí yo cuando ya tomé este libro y este estudio, es que en esos años dorados, las organizaciones, y en este libro se habla de las organizaciones naranjas, hacían dos cosas. Una era predecir, ven esta bola de cristal, y controlar. Predecir era porque sabíamos cuánto era lo que nos aumentaba el año de la publicidad, sabíamos a cinco años cuánto íbamos a tener en ingresos, muy controlados los costos. Así que entonces, predecíamos y controlábamos con un balance for card de que todo se llevara a cabo. Entonces, esos son lo que llamo yo los años dorados. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Cuando entra la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando tenemos incertidumbre, cambio, complejidad? Ya nos paramos acá, en este lugar, en este inicio de la ilustración, y cuando buscamos una meta a varios años, vemos que el asunto se nos pone difícil. Realmente, por lo menos yo pienso que este año es un año buca. Es más, un trimestre. Es un trimestre buca. ¿Verdad? No sabíamos, con las empresas que estuvimos trabajando en octubre, noviembre y diciembre, con las estrategias, ninguna pensaba que íbamos a llegar a un trimestre tan complicado. No consideramos que íbamos a llegar aquí, a este lugar, a este momento donde muchas industrias, muchos comercios están cayendo en esta forma. Entonces, estos son los años buca. ¿Y de dónde tomo esto los años buca? Me tomo por acá. Hablamos de los años buca. Los años buca vienen de este término que se llama los entornos buca. Espero que lo conozcan y si no, también pueden ingresar a internet y conocer mucho sobre ellos. Esos entornos buca los llamó así en los años 90 en la Armada de Estados Unidos para sus estudiantes militares y les decía que los entornos militares eran unos entornos buca. Desde guerras, desde cómo se organizaba la milicia, desde cómo se preparaban para posibles guerras. Y eso buca viene de la V, que es volátil, de la V, incertidumbre en inglés, C, complejo y A, de ambivo. ¿Y volátil qué es? Que el mundo está lleno de cambios. Incertidumbre, es que no tenemos mucha certeza de lo que pasó antes, no podemos decir que va a pasar otra vez. Entonces, ahí es donde se nos caen un poquito los años durados. Ya no era tan predecible todo. Complejo, que las organizaciones son complejas. Vimos ahora, en este equipo que tenemos hoy, tenemos tres generaciones. Tres generaciones caminando aquí y entonces eso hace complejo, hace grupos complejos porque tenemos consideraciones, pensamientos, modos de cómo aprendimos y necesidades muy diferentes. Y esas tres, la V, la U y la C, hacen la ambivo, que lo que nos causa es confusión. Confusión, confusión y se nos pone un poco nebuloso. En ese momento es lo que tenemos. Tenemos gran confusión y hay un futuro un poco nebuloso en el camino, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con estos entornos buka? Tenemos que hacer algo, no podemos decir ni no podemos controlar nada, no podemos seguir adelante, ¿verdad? Entonces, estudiando y todo lo que nos dicen muchos gurús y muchos estudios, hay tres tips para gestionar estos entornos buka. Uno, agilidad empresarial. Vemos cómo hoy, más que nunca, tenemos que hacer ese cambio cultural a crear organizaciones ágiles, flexibles y que aprendan constantemente. Hoy estamos hablando de flexibilidad. Ayer, si alguno estuvo en el webinar de ayer, había una compañera de una cooperativa que nos dijo, todos los días nos cambian las reglas. Todos los días hay una situación nueva que tenemos que hacer en la cooperativa para ayudar a nuestros asociados, para ofrecer mejores cosas. Y cambiando todos los días, realmente la agilidad empresarial es algo que ya está, pues se está yendo mucho y creemos nosotros que venimos hace dos o tres años en nuestra empresa hablando de agilidad empresarial. Creo que ya hay que acelerar ese cambio cultural. Segundo, experimentación. Ya no podemos, con esos entornos buka, ya no podemos hacer situaciones más largas, de tres, cuatro, ya todo tiene que ser periodos cortos, prueba y error. Ahora hablamos de la experimentación. Ya ahora hay libros, hay tesis, hay todo sobre cómo experimentar. Y luego, si cambiamos nuestra cultura, vamos a experimentar. Necesitamos líderes que creen un ambiente seguro para hacer todo esto, que permitan co-crear, que permitan hacer preguntas, errores y dar opiniones. Y eso se está llamando ahora seguridad psicológica. Son tres tips de cómo gestionar esos entornos buka. Bien, vamos caminando. Ahora quería presentarles a Gary Hamel. Gary Hamel es un experto en estrategia e innovación. Bueno, quiero presentarles un pequeño video que tenemos de él, que eso nos va a dar una gran frustración del tema. Ya se lo voy a presentar acá, un momento, por favor. Listo. Bueno, la única manera que se puede survive en un mundo de change, es a crear un montón de experimentación dentro de tu propia organización. Así que si piensas ahora, en el mundo alrededor, hay muchas cosas de experimentos y experimentos que se han experimentado, como las personas que están experimentando y desarrollando nuevos modelos. Bueno, tengo que tener ese mismo tipo de experimentación, en mi organización. En la antigüedad, nos pensamos de la estrategia como algo que empezó, en la cima, que el viejo guys would come together y they'd, you know, plot out a strategy y then roll it out in the organization. I would argue today, strategy needs to roll up, not roll down. And so if you think of a company like Amazon, where Jeff Bezos has said, my goal is to make Amazon the world's biggest laboratory, they are trying new business ideas all of the time. Most of them fail, as they always do. But if you keep your experiment small, you can afford some failures. So I think if you want to keep pace with change, we have to dramatically flatten the pyramid and we have to give much more scope to people on the front lines to try new ideas and to experiment and then to see whether they work or not. You know, in more traditional organizations, if I have a new idea, I take that to my boss and my boss's boss and it can take months, years for that idea to fight its way up the chain of command. And at every single level, there's one person who can say no and kill the idea. That's stupid. If you look at the way Silicon Valley works, where I live, you have thousands of angel investors, you have hundreds of venture capitalists. So would-be entrepreneur has many choices of where to go to get capital and to get funding. We have to make that true in our organizations as well. We have to have an internal Kickstarter, make it easier for people to get funding around ideas that seem promising, help them experiment with those. But no longer can we think that strategy is this top-down process set by the CEO. That's too slow. It's too likely to be corrupted with nostalgia and it has to be done with. Excelente video. Bueno, nos termina de complementar lo que hemos hablado. Y ahora quiero remitirme a esta frase de Gary Hamill que dice que no podemos usar mapas viejos para ver las nuevas tierras. Entonces, ¿qué nos puede ayudar para efectos de plantear objetivos, estrategias de crecimiento y cómo darle seguimiento a esas estrategias? Como dicen por ahí, no inventemos el agua caliente. Veamos qué han usado estas empresas para gestionar sus estrategias y sorprendernos día a día. Ya sabemos todo lo que hacen y nos sorprenden con todos sus servicios. Y esta metodología que vamos a ver a Rankin Intel, propiamente este cuadro Intel, Google hace más amplia, usa Google y luego va hacia esas otras empresas. Y esta es esta metodología que llamamos los OKRs o los Objetivos más Resultados Claves. Es una metodología, es un proceso para establecer objetivos y resultados claves que ayudan en ese alineamiento tanto de la organización de equipo y personas en entorno de cambio. Bien. Es definir OKRs trimestrales y anuales. Ahora vamos a ver qué es un OKR. Para accionar y medir ese crecimiento organizacional. Realmente lo que busca es flexibilidad, transparencia y aprendizaje tanto organizacional como personal. Pero entonces primero lo que quiero es que conozcan y identifiquen bien qué es un OKR. ¿Qué significa esas palabras? La O es de Objetivos, es decir, lo que queremos lograr. La KR viene de resultados claves de Key Results en inglés. Y eso, el KR es cómo vamos a medir ese logro del objetivo. Y aquí es muy importante, uno de los grandes impulsores de esta metodología dice si no incluye una cifra no es un resultado clave. Y después, aunque no vienen metidos en la sigla, vienen las acciones. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? ¿Verdad? Ahora, obviamente, necesitamos hacer algo para que se logre el objetivo. Bien. Repasando, O de Objetivos, KR, resultados claves y acciones. Bien. Un poquito más qué significa. Entonces, esos objetivos, ¿cómo tienen que ser? Cuando hacemos metodología de OKR, objetivos, sentido, que sean alineados a propósito de estrategia. Tienen que ser concretos, orientados a la acción e inspiradores. Eso es un cambio importante, son inspiradores. Eso es lo que cuesta un poquito cuando trabajamos con los equipos. ¿Cómo hacer objetivos inspiradores? Los resultados claves, ¿cómo tienen que ser? Obviamente, tienen que lograr los objetivos, tienen que estar ligados. Las metas, tienen que ser retadoras, son difíciles, pero no imposibles. Cuando se miden los KR, se dice que si el logro es más del 90, fue muy fácil la meta. Y si es menos de 40, es muy duro. ¿Ok? Cuantificables y verificables de manera sencilla. Y las iniciativas de experimentos y proyectos tienen que ser acciones que lo hagamos dentro de ese margen que estamos trabajando los OKRs. ¿Ok? Cuando conocí yo esta metodología, yo decía, ¿pero qué es la diferencia? Siempre trabajamos objetivo, cómo medimos y qué hacemos. ¿Ok? ¿Pero qué tienen de diferente? ¿Verdad? ¿Qué tienen de diferente? Vamos a ver los ejemplos antes de ver la diferencia. ¿Qué ejemplos tenemos? Este es Uber, unos ejemplos de Uber que ha trabajado con OKRs y aquí vemos cómo plantean tres objetivos de crecimiento trimestrales que plantean en su momento. Objetivo uno, aumentar cantidad de conductores en el sistema y sus KRs era el uno, incrementar la base de socios en cada región. KR2, incrementar la sesión de sus socios 26 horas por semana en esas regiones. Ven que tienen cuantificación. Un objetivo, otro, mejorar su cobertura geográfica era aumentar su cobertura a las otras ciudades al 75%. Disminuir ese tiempo de recolección de menos de 10 minutos en cualquier área de cobertura durante dos horas pico. Y otro objetivo, aumentar la felicidad del conductor, aumentar el puntaje de felicidad del conductor al percentil 75. Lógicamente, todo esto por detrás tenían sus acciones, ya eran experimentos, ya eran algunas acciones rápidas durante ese periodo corto de los tres meses. Y cuando hablamos, bueno, ¿qué tienen de diferentes? ¿Qué es eso? ¿Qué nos cambia en el panorama? ¿Cómo nos sirven para tratar la incertidumbre y todo este riesgo que tenemos? Una es que son trimestrales. Hay anuales, pero si no son trimestrales, no estamos trabajando la metodología de OKRs. Es una metodología para trabajar en forma trimestral. Alguien un día me dijo, me llegó un mensaje de una consultora de OKRs y ya estaban pensando en cuál era el cambio mensual que íbamos a dar a los OKRs en este, con esta crisis que tenemos. Involucra a todos. Eso quiere decir que están todas las áreas. Todas las áreas de la empresa pueden trabajar con OKRs. Desde la organización hasta las áreas y vimos también que podíamos trabajar con personas. ¿Verdad? Que es el punto más básico de la organización. Buscar compromisos. Transparente. Feedback. Esto es, como vimos entre ellos, la agilidad nos pide transparencia y feedback completo. Algo importantísimo que vimos ahora, no son top-down 100%. Si bien la organización puede definir unos OKRs anuales, algunos definen hasta OKRs estratégicos de 2 o 3 años, no son totalmente top-down, sino que se dice que por lo menos un 40 es de arriba lo más de arriba y lo menos un 60 tiene que venir de abajo. Algo importante, no ligados a colones, no ligados a incentivos. Si bien algunos proyectos que hemos hecho han sido reformular evaluación del desempeño, con OKRs no hemos ligado a dinero. ¿Por qué? porque si son metas bastante vetadoras, si ponemos colones, ¿qué pasa? Muchas veces las metas no las bajan o también no ayuda al trabajo en equipo, se hace muy individual y eso lo que busca es que sea trabajo en equipo, transparente, colaborativo, que los equipos hagan sus propios objetivos y sus resultados claves y por supuesto al buscar compromiso nos va a ayudar a tener más engagement organizacional que es algo que estamos buscando. Ok, ya sabiendo cómo son, ¿cómo es un proceso para implementar OKRs? Ya sabemos que el OKR es el objetivo y el resultado clave de iniciativas, pero no podemos, si vemos aquí hay cuatro pasos, no podemos ir al paso tres de una vez a crear los OKRs y empezar a trabajar con los equipos, no. Recordemos que el OKR sus objetivos tienen que estar alineados, tienen que tener sentido, entonces siempre empezamos un proceso de OKRs trabajando propósito o misión dependiendo de la empresa, nosotros ahora trabajamos más propósito, aquí está una buena herramienta que es el círculo de oro, le decíamos un cine que si no la conocen, es una excelente herramienta. También trabajamos de propósito, se trabaja esa visión que si quiere lograr cuáles son esos retos, ¿verdad? Pero podemos estar tentados que una vez tengamos los retos nos vamos de una vez a la acción, no, nos vamos a trabajar después de inspiración en transformación, es decir, recordemos los OKRs son metodologías ágiles, entonces tenemos que empezar a hablar, a conversar con los líderes que hay que hacer un cambio hacia la agilidad, ese cambio no es inmediato, ¿verdad? no es inmediato pero sí es importante para que ese mindset que hemos hecho hoy en esta sesión, yo los llevé de los años dorados a los años buca a la necesidad de la agilidad, entonces ese es el cambio de mindset que tenemos que tener para trabajar con OKRs, porque el OKR nos dice es algo trimestral, es algo rápido, es algo que no estamos tan pendientes del logro, sino más bien del aprendizaje, hay empresas como Spotify, ustedes han conocido el caso Spotify, ya todos la conocen, ellos tienen muros de errores, no tienen muros de logro de indicadores, lo que tienen es muros de errores y con los errores ellos aprenden, si no tienen errores se ponen muy tristes porque no aprendieron nada, entonces los OKRs cambian un poquito esa mecánica de que quiero lograr a que quiero aprender y eso es parte de lo que vamos a hacer con los OKRs y una vez que esa transformación vamos a crear los OKRs y esos OKRs podemos crearlos tanto de empresa o por un área, claro, siempre ligados a una necesidad organizacional pero no podemos empezar todo de una vez, sino que desplegamos ya sea por área, dependiendo del tamaño de la organización y definimos OKRs anuales y OKRs trimestrales, como les dije antes, si no trabajamos OKRs trimestrales no es uno para otro y trabajamos iniciativas, experimentos y proyectos de esto y el punto 4 es la definición de esas sesiones de seguimiento, de la celebración, la celebración no solamente decir bien, no fue bien y celebremos, sino que en la celebración hay feedback, entonces tenemos que definir cómo son las sesiones de ese seguimiento de acciones y resultados si son semanales, quincenales por mes, cómo comunicar con transparencia eso es lo que estamos logrando, cómo van a ser las sesiones de revisión de OKRs, recordemos hacer trimestrales es una sesión, cómo no fue en el trimestre e inmediatamente se asetea, cómo son o cómo serán los OKRs del próximo trimestre y así vamos, eso es lo que llaman el PACE del OKR y luego el feedback al equipo y celebración de logros, ¿verdad? Uno de los proyectos que tuvimos fuertes fue una reformulación de evaluación del desempeño usando OKRs, ¿verdad? Esa institución ya tenía su propósito, tenía todos sus retos, los llevamos a decirles, bueno, cambien un poquito el mindset, las evaluaciones de desempeño anuales ya están perdiendo su valor, de momento hacemos un cambio progresivo que es que lo llevamos un poquito a la agilidad que es hagamos esa evaluación de desempeño en dos partes, semestralmente hacemos un feedback si vamos a utilizar OKRs pero hacemos un feedback semestral tipo semáforo a ver cómo nos va y después se hace otra evaluación al final de año entonces lo que hicimos fue tomamos sus retos los cambiamos un poquito el mindset a que fueran más ágiles en ese feedback creamos los OKRs con ellos para hacer la evaluación de desempeño ellos quedaron con su tarea de crear porque va a tomar toda la organización y luego definimos cómo iba a ser toda esa parte de feedback y celebración eso fue un ejemplo para la evaluación de desempeño para las compañeras o compañeras que están de gestión de talento humano y cómo podemos utilizarlos es un elemento que podemos incorporarlo como ven en diferentes proyectos desde estrategia evaluación de desempeño manejo de algunos proyectos pero siempre desde la vista de la agilidad ¿ok? entonces visto esto ahora lo reto vamos a hacer un reto que nos va a durar aproximadamente unos 10 minutos es que ustedes crean hagan un OKR personal uno o dos OKR personal vamos a ver quién es el más y para esto vamos a ver esto ok piensen ustedes en un desafío a tres meses en este momento el grande ya hemos pensado mucho ya todos tenemos desafíos de cómo vamos a salir de esta de este de esta situación que estamos ¿verdad? pensemos en un desafío que tenemos algo que quieran lograr aquí a tres meses en el campo ya sea en la familia parte de entretenimiento hobby y salud piensen piensen que quieren lograr y vamos ustedes van a hacer un OKR ya les digo cómo lo vamos a hacer ¿verdad? y este es un ejemplo amigo es un ejemplo personal yo en enero me puse un par de OKR uno era entretenimiento que iba a tocar guitarra que ahí la tengo poco a poco y el otro era ejercicio dirigido a la salud entonces yo me puse este OKR un objetivo es sentirme con mi mejor apariencia y estado físico con un resultado clave que es llegar a 73 kilos sabemos que eso fue en enero sabemos que en diciembre llega uno ya un poquito cargado para enero entonces mi meta es 73 kilos lograr una recuperación de 50 pulsaciones al minuto eso como hago bicicleta es una un resultado clave de de rendimiento y algo importantísimo también para mí es bajar la grasa corporal de 20.5 a 15 entonces en este momento lo reto de aquí a los 10 minutos que ustedes generen un OKR para ustedes que sea un desafío que tienen y algo que quieran lograr un objetivo ya sea de familia sea de salud sea de entretenimiento de cómo y posiblemente cómo vamos a salir o cómo vamos a mucha gente está hablando de reinventarse cómo quieren ustedes hacerlo aquí hay un tip estos son los verbos para crear objetivos cómo cómo se usan algunos verbos para crear objetivos entonces creen un objetivo y los OKR uno puede generar un OKR tiene un objetivo lógicamente y tiene de uno a tres resultados claves si logran uno bien si logran dos bien y si logran tres resultados claves ustedes piensan sería mucho mejor entonces en este momento voy a poner la pantalla para que por favor ustedes hagan la creación de este OKR lo vamos a hacer en Menti igual en Menti entran a Menti aquí hay un código nuevo entonces entran a este código y lo que van a presentar es esto aquí está este objetivo este OKR que les enseñé que es mi OKR consentirme con mejor apariencia en estado físico y cómo llegar a esos kilos ahí están los resultados entonces aquí está lo que quiero que hagamos la forma del OKR el verbo los verbos para crearlo y aquí mucho el reto es cómo definimos esos resultados claves muchas veces confundimos resultados claves con iniciativas entonces hay un reto tenemos ocho minutos para hacer este reto entonces hacen el reto y por favor lo ingresan en Menti en su espacio tienen derecho a uno o dos aquí si tienen alguna consulta si ya entraron al código y lo vieron excelente si tienen consulta aquí podemos chatear no hay ningún problema pero sí hagamos ese esfuerzo hagamos ese esfuerzo de salir hoy al menos con un OKR para ustedes buenas gente sí en este momento don Rubén nos está invitando a todos vamos a cambiar un poco la dinámica a que si alguien quiere participar en vivo ahorita haciéndole alguna consulta a partir de ahora mientras están llevando a cabo el reto tienen la opción de abrir micrófono ojalá alcen la manita así para que tengamos un orden si quiere alguien hablar para que le demos la palabra gracias sí OK tenemos a Dania Mora adelante Dania muchas gracias Rubén es que la consulta que tengo nosotros en la organización y yo a nivel personal he trabajado con el modelo SMART en el cual el tema del tiempo es muy muy importante dentro del diseño de objetivos para alcanzar resultados en este caso este modelo que nos está presentando no veo tan claramente el tema de tiempo por ejemplo en el KR1 en el 2 en el 3 que usted pone en su propio ejemplo se ve muy bien qué quiere lograr pero no en cuánto tiempo entonces mi consulta es si en el modelo hay que incluir rangos de tiempo o especificar o si se da por un hecho de que simplemente eso se tiene que lograr en un trimestre gracias ok sí sí disculpe más bien ese no les puse el periodo de tiempo que yo hice esta este plan este plan si era a tres meses ¿verdad? este plan mío sí fue a tres meses y el tiempo el tiempo en nuestro KR es trimestral trabajamos OKR trimestral si planteamos un OKR anual muchas veces generamos un OKR grande anual pero vamos a empezar a trabajar con OKR trimestrales y lo que generamos es una un objetivo y un KR trimestral y todas las iniciativas o experimentos tienen que estar metidos en ese trimestre ¿verdad? así es como así es como se trabaja la metodología todo va en el trimestre la metodología del OKR sí aprovechando el espacio don José Francisco Sánchez consulta cuando la metodología se expande en la organización y progresa y prolifera no me queda completamente claro cómo mantener el direccionamiento bien el OKR vamos a ver el OKR inicia anualmente lo planteamos anualmente pero sí lo trabajamos trimestralmente y se expande desde la desde el objetivo corporativo o el OKR anual y se va abriendo por áreas ¿verdad? de modo que estén también coordinadas porque tienen que estar alineadas ¿verdad? tienen que estar alineadas de modo que todos vayan a ese OKR anual algunas organizaciones han trabajado todavía nosotros no hemos trabajado de forma algunos OKR estratégicos ¿verdad? pero sí va en forma de despliegue sí se hace un despliegue pero siempre trabajando que los equipos trabajen trimestralmente ¿verdad? y lógicamente todos van unidos por lo menos los anuales van unidos a ese a ese objetivo a ese gran objetivo que va pegado a la misión o propósito sí ahí observo a Jennifer Chacón Martínez no vas a la manita pero tiene el micrófono abierto ¿tiene alguna consulta? no no perdón sí Jennifer ¿cómo vamos aquí? ay bueno me sorprenden aquí vamos bien vamos bien vamos a ver acá no sé si alguien me lo puso vamos a ver por acá dice objetivo mejorar mi relación familiar muy bien bien pasar tiempo de calidad con mi hijo dos horas por día de actividades el CAE2 mantener conversaciones amenas con mi mamá durante el desayuno y 3 hacer una llamada semanal a mis abuelos bien aquí siempre es importante el objetivo muy bien o sea mejorar la relación familiar vamos un crecimiento ¿verdad? y luego pasar tiempo de calidad con mi hijo dos horas por día en actividades eso lo podríamos tal vez quitar los paréntesis y sí señalar esas dos horas como el gran indicador ¿verdad? eso está bien luego mantener conversaciones amenas con mi mamá durante el desayuno eso eso es más pensaríamos que es más una actividad ¿verdad? más que una actividad y es muchas veces como a veces confundimos los los resultados claves con con iniciativas ¿verdad? aquí habría que formular necesitamos un número alguna cantidad que vamos ¿verdad? sí sí nos gusta porque es retador ¿verdad? pero sí necesitamos aquí un número ¿verdad? mantener conversaciones amenas con mi mamá durante el desayuno podamos darle vuelta y decir bueno conversar con mi mamá al menos dos horas por semana puede ser ¿verdad? y luego vemos si es durante el desayuno durante almuerzo no sé la situación pero sí lo que necesitamos ahí es un número y hacer una llamada semanal a mis abuelos es también muy parecido eso es más actividad necesitamos ahí un más número ¿verdad? por acá dice aprender nuevos skills y aplicarlos en mis proyectos personales el resultado clave uno crear mi primera canción en los próximos 30 días buenísimo y escribir dos artículos por mes aquí está ya la cantidad sí ahí podemos podemos medir ¿verdad? vamos a ver aquí un objetivo dice incrementar durante esta cuarentena mis nuevos conocimientos por medio de la lectura inteligente buenísimo una hora mínimo de lectura diaria ahí medimos ajá un libro por semana buenísimo y un webinar nuevo durante la semana muy bien esos están muy bien y ahí las acciones ya veremos si ese webinar son son webinars de acá del colegio o son otros webinars son gratuitos o no ahí veremos qué tema ya esas son las acciones que vamos a hacer y muy bien veo que todos están han trabajado y esta es esta es la la forma como uno diseña un un KR un OKR sí Rubén sí Gloria Crookes Thompson dice alcanzar actividad diaria caminar 5 a 10 kilómetros en una hora por aquí lo escribió así no no lo puso en el chat en el chat por acá alcanzar actividad diaria caminar 5 a 10 kilómetros en una hora está bien sí alcanzar actividad alcanzar actividad diaria ese sería el objetivo verdad y caminar 5 a 10 kilómetros en una hora bien sería un resultado clave bien vamos aquí a a cerrar acá agradezco mucho la participación ahí ustedes pueden plantearse ya con más detenimiento más OKR personales pero de momento salgo muy satisfecho del trabajo muchas gracias vamos acá a retomar y hacer una el cierre bien antes de dar las gracias realmente el todos esos entornos busca lo que nos lleva es a pensar en una forma de replantear nuestras estrategias nuestros planes tanto personales como organizacionales y les agradezco mucho su participación y aquí los invito esta es la historia de los OKRs aquí ustedes pueden cuando ingresan a internet o otras bibliografías de OKRs ellos nacen en el 74 en Intel con Android Group luego en el 2000 John Dover es el que los hace más exponencia pero hace más exponencial su utilización cuando trabaja con Google como ángel de inversión y en el 2000 y en el 2020 estamos nosotros aquí también impulsándolos en el colegio así que espero que sea una una forma de cómo impulsamos nuestras estrategias cómo le cómo buscamos objetivos y cómo buscamos resultados más emocionantes y más retadores en nuestra vida así que les agradezco mucho vamos a entrar a la fase de preguntas ¿verdad Marco? Sí señor si gusta eso muy bien abrimos un espacio a los que deseen hacer algún tipo de consulta en vivo nada más levantan la manita y ahí vamos dándoles el turno ah muy bien don Germán Solano adelante don Germán Sí gracias y gracias al profesor que muy interesante nos ha hablado acerca de los OKR dentro de su exposición usted hablaba con respecto a que estos tienen que obedecer a una estrategia o algo un poco más más grande más elevado quiere decir esto que todavía sigue siendo necesario no sé si de la gerencia porque sí entiendo yo por ejemplo que los OKR la participación debe de ser tanto de abajo como de arriba pero decir que los OKR deben de ser parte de la estrategia esta estrategia sigue siendo todavía lo que hemos conocido hasta este momento usted lo decía anteriormente con respecto a la visión con respecto a los otras palabras como usted lo decía la visión qué sé yo quiere decir que todavía está sufrido Don Germán disculpe es que se le corta en el mensaje tal vez mantener el micrófono más cerca sí estoy ¿qué tal ahí? ahí suena muy bien ahí suena muy bien hacerlo más resumido es necesario todavía plantear un plan estratégico antes de llegar a los OKR el concepto es que los objetivos tengan sentido para la organización aquí estamos pasando por un momento muy muy interesante en todo lo que es gestión empresarial porque estamos yendo de organizaciones o métodos que planteaban que el plan estratégico era este y vamos a otro podemos ir al otro lado de la vara que dice algunas organizaciones y lo vamos a ver si leen ese estudio de reinventar organizaciones dice muchas organizaciones no están no hacen plan estratégico sino que van caminando van viendo cómo la cosa va cambiando cómo se van cómo se van adaptando ¿verdad? por lo menos yo sí considero que todavía hay una estrategia y esa estrategia sí la formula la alta la alta dirección que es la que la que hace el propósito realmente ahora hablamos más de que la estrategia nace el propósito organizacional entonces estamos de un de un lado de que se habla del plan estratégico y hay otras organizaciones que llaman un propósito evolutivo que va ese propósito va caminando ¿verdad? pero contestando un poco sí considero que sea una estrategia o sea si hay un faro que el propósito o esa estrategia es la que nos guía y esos OKR los objetivos tienen que tener sentido tienen que ir hacia eso ¿verdad? ir hacia eso pero siempre dejando un poco flexible para que la organización abajo también se mueva y cree posibilidades cree productos cree servicios nuevos que tal vez no se pensaron pero que las bases lo hacen crean algo y entonces la empresa lo adopta y le da camino ¿verdad? no todo no todo va a ser ya de la cúpula pero sí ese gran propósito tiene que partir de ahí tiene que haber un enfoque tiene que haber un enfoque de alta dirección pero no todo va a ser no soy responsabilidad pero no todo va a ser generación de ellos sino que vamos a lograr más compromiso de la gente más engagement que dicen que la gente está un 70% no está vinculada con la empresa no están identificados podemos lograr más esa vinculación si la gente participa más en proyectos y sube esos proyectos para que se logren lo deben hacer ¿verdad? entonces así es como considero yo siempre hay una estrategia tal vez no tanto plan estratégico pero sí hay algo que guía que guía los objetivos Sí, muy bien Claudia León abrió el micrófono no sé si tiene una consulta Claudia Bueno, no tenemos consulta ahí ¿alguien más desea plantearle alguna consulta a don Rubén Vega? Sí también importante recordemos que esto como metodología apoya la apoya la metodología Sí Buenas Silvia Brenes no sé si quiere hacer alguna consulta que se dé un feedback ahí Sí No, bueno adelante don Rubén Sí, recordemos que estas metodologías hay que que facilitan la agilidad muchos se llaman marcos de trabajo también marcos de trabajo porque quedan abiertos para que los utilicemos y seamos flexibles también en su uso siempre mantenemos una esencia por ejemplo el OKR mantenemos la esencia trimestral pero también podemos hacer algunas variaciones dependiendo de de la organización ¿verdad? Sí Silvia Brenes va a hacer la consulta a través del chat adelante Silvia aquí estamos ok ¿qué tanto tiempo toma implementar OKRs? dice Silvia Brenes ¿de la implementación? bueno primero es importante ya ya tener o creamos una una estrategia o un propósito ya vimos el que teníamos ahí una un proceso ¿verdad? proceso número uno que es inspiración tenemos que empezar con inspiración que es que es la primera parte del proceso y eso puede tomar máximo un mes y ya después los OKRs podemos generarlos en un proceso máximo de tres meses ¿verdad? que es generar los grandes OKRs anuales y luego que los equipos generen sus OKRs en sesiones también dependiendo del despliegue lo importante es empezar por un área depende del tamaño de la empresa ¿verdad? puede empezar por un área pero ya en tres meses estamos ya con el primer lanzamiento de OKRs trimestrales para seguirlos el paso ¿verdad? Muy bien ¿alguien más tiene alguna consulta para don Rubén Vega? Por aquí Gaby Serrano levantó la mano dice Sí, muchas gracias realmente lo que quería era compartirles un poco la experiencia porque justamente en la compañía donde laboro estamos trabajando bajo los OKRs es una empresa grande de consumo masivo entonces realmente ha sido muy interesante porque pues también en otras compañías que he estado no era bajo esta metodología sino que creo que la parte de la medición de desempeño era bajo los objetivos normales de OKRs enero febrero definamos un objetivo y en diciembre lo revisamos y eso no se puede cambiar así que piénselo bien entonces pues ahora con estos cambios que hicimos ha sido súper interesante porque si ha sido como bajo un cascadeo entonces si por ejemplo desde la gerencia general tiene que tener muy claro cuáles van a ser sus objetivos y pues ahí van a ir bajando como para que el resto de los colaboradores tengan claridad de hacia dónde deberían direccionar sus objetivos verdad tal vez ahora que uno de los participantes hacia la consulta si tiene que ser en función de una estrategia realmente creo que no precisamente en función de una estrategia sino pues de las las tácticas o las acciones más relevantes para la compañía entonces también parte de lo interesante ha sido que justo eso son flexibles el mundo es cambiante los negocios son cambiantes y por ende la gente no puede tener objetivos que no puedan ser modificables en el paso del tiempo porque por ejemplo hoy por hoy con esta situación que estamos viviendo y pues obviamente no se va a generar una afectación a las personas de que plantearon un objetivo a inicio de año y pues ahora lo van a calificar mal entonces yo creo que eso es una de las ventajas más positivas que tiene los OQR que realmente son muy flexibles y que pueden ser muy concretos y también un punto importante es que no se pueden saturar con muchos entonces la gente si tiene que definir muy bien cuáles son bueno al menos nosotros lo hicimos con un máximo cinco y que de esos cinco realmente fueran temas relevantes tener la claridad de que no voy a meter como mis tareas del día a día sino aquellas acciones muy tácticas que van a apuntar a esos objetivos como generales del negocio entonces eso era lo que les quería compartir porque si ha sido una excelente dinámica que hemos utilizado y con la cual los colaboradores se han sentido muy bien gracias Gaby buenísimo buenísimo lo que dice Gaby es importantísimo en la metodología es en agilidad menos es más hay que tener ese criterio y siempre es trabajar de tres a cinco poquias y un objetivo y no muchos quieras verdad no sé uno o tres quieras pero si si trabajar un máximo de cinco ese es el número ideal porque menos es más verdad siempre pues el gran dilema del gerente es y los CEOs es cómo hacemos que la gente identifique que que es estrategia que es operativo y todo eso entonces todo eso la flexibilidad y todos los grupos trabajando en esos pequeños proyectos nos va a ayudar mucho a agilizar eso verdad excelente el aporte y realmente no hay no hay organización ágil que no trabajemos con esta metodología o haya trabajado algunas están pasándose algunas otras metodologías más de de agilidad también de mediciones de agilidad pero bueno estamos ahora con OKRs y eso es lo que lo que está ayudando a las organizaciones ágiles como dice Gaby a esa flexibilidad verdad a esa flexibilidad de de cambio que tenemos muy bien perfecto estamos ya prácticamente llegando al final del webinar de hoy queremos darle externar las gracias a don Rubén Vega muchas gracias por su dedicación y el tiempo que nos ha facilitado el día de hoy con un tema tan interesante realmente de parte del Colegio de Ciencias Económicas es un honor que usted nos haya apoyado hoy con este tema y agradecerle a todos los demás no sé si usted quiere decir algo don Rubén de despedida si muchas gracias y el tema es una metodología ágil abierta y el tema ustedes lo buscan y pueden encontrar mucha bibliografía hay software ya que uno puede manejar en internet los OKRs como los diseña toda la estructura entonces eso nos ayuda mucho a visualizar mejor su utilidad su aplicación y su utilidad así que los invito a que abramos los brazos a estas metodologías y que busquemos organizaciones más más flexibles más humanas y que estén muy bien de salud y que Dios les acompaña a todos en este proceso muy bien perfecto muchas gracias don Rubén muchas gracias a todos los que tuvieron la gentileza de estar conectados hoy y recordemos de parte del Colegio de Ciencias Económicas esto es un esfuerzo que hacemos para acercarnos a toda la población y siempre van a ser bienvenidos en este tipo de webinar vamos a seguir adelante con ello vamos a tener una programación en mayo bastante interesante así que desde ya los estoy invitando para que continuemos mañana seguimos el viernes también esperamos que todos participen y nos despedimos que Dios nos los bendiga a todos y que la pasen muy bien y a cuidarse ¿verdad? chao bueno chao y y y y y y y y